... Hacer viva la visión de nuestro extraordinario General San Martín con el fin de conhonorar su pensamiento y anhelo de libertad. Nos pone en vilo al respirar ese componente legitimador de la decisión independentista que atravesaba nuestra América heroica. Estos son momentos donde las palabras deben cumplir un honroso deber, decirnos a nosotros mismos que la patria espera por nosotros. Ante este monumento solo pido que nuestra memoria siempre dignifique nuestro pasado colectivo y plasme en esta plaza Foro Ciudadano nuestra libertad soberana y el respeto que nos merecemos en este presente. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!